Ya lo ves, que no es hoy fácil de olvidar Y hoy quieres regresar, junto a mi mas no hay amor Desconozco el motivo por que vuelvas Te mirabas tan segura, cuando me dijiste adiós Y ya ves que se cumplió mi profecía Te dejaron sola, como me dejaste tu Donde quedo el amor aquel que te juraron Donde quedo tu orgullo que hizo tanto daño No llores, te perdono, pero en mi ya no hay amor Para ti, para ti Ya lo ves, que no es hoy fácil de olvidar Y hoy quieres regresar, junto a mi mas no hay amor Desconozco el motivo por que vuelvas Te mirabas tan segura, cuando me dijiste adiós Y ya ves que se cumplió mi profecía Te dejaron sola, como me dejaste tu Donde quedo el amor aquel que te juraron Donde quedo tu orgullo que hizo tanto daño No llores, te perdono, pero en mi ya no hay amor Para ti, para ti Para ti Así Así Gracias por ver el video